De la existencia en la Universidad de la Carrera de Bioquímica Laboratorio, un equipo donde se pueden realizar las pruebas para este virus. Inmediatamente hemos decidido como comité que pueda coordinarse sedes y los funcionarios o responsables de la carrera o con los que corresponda para ver de la manera más rápida posible poner en funcionamiento este laboratorio para que tengamos a disposición en nuestra ciudad y no enviar las muestras como corresponde al Senetrop Santa Cruz. Entonces, según la información que hemos recibido, es el mismo o similar equipo. No tenemos nada que envidiar con el equipo de Senetrop, entonces para que esté a disposición de toda nuestra población de Chukisaca y tal vez de los departamentos vecinos. Gracias.